¡Mmm! ¡Mmm! Mesón, mecánica y mecanizados, fabricación de engranajes, tornería de precisión, reparación de máquinas industriales, mecanizado de piezas de acero inoxidable. Emilio Castelar 950, San Miguel de Tucumán, teléfono 4279264. Gentile Tucumán, Sociedad Anónima. Caños y accesorios de PVC para el agro, la industria y la construcción. Caños para perforaciones. Gentile Tucumán, Sociedad Anónima. La Valle 2729. Teléfonos 423-3131-433-3200. Hidráulica del NOA. Venta y reparación de componentes hidráulicos para el agro y la industria. Hidráulica del NOA. Jujuy 964. Teléfono 424-5104. San Miguel de Tucumán. Consulta por nuestros servicios en www.hidráulicadelnoa.com. Seguimos compartiendo más novedades en este Siempre Cosecha y ahora les vamos a presentar el lanzamiento de un nuevo producto. Se trata de un coadyuvante 100% ecológico llamado Ecopalma. El evento se trata fundamentalmente de la presentación de un producto nuevo en toda nuestra línea de coadyuvantes. El producto lo va a presentar nuestro asesor técnico comercial para el NOA, Franco. Y después nos va a acompañar el Dr. Minetti, un referente muy interesante de todo el NOA, de climatología. Contanos acerca de la empresa Active. Es relativamente en medio, digamos, ¿hace cuántos años? Active es una empresa, bueno, nos dedicamos a formular y vender coadyuvantes. Se formó hace seis años. Estamos, nuestra casa, nuestra planta formuladora, está en Río Primero, Córdoba, a 50 kilómetros de Córdoba capital. Arrancamos en aquel momento con un fuerte vínculo con un distribuidor grande del norte de Córdoba y que tiene presencia en el norte del país. Con un proyecto de formar una buena fuerza, una fuerza de venta que tenga presencia en todo el norte del país. Y ampliar nuestra cartera de clientes, que en ese momento no era uno solo. Hoy, después de seis años, estamos muy contentos. Seis años de continuo crecimiento. Casi 60 distribuidores en todo el país vendiendo nuestros productos. Seis comerciales distribuidos también en el centro y norte. Todavía no hemos avanzado hacia el sur. Y bueno, con una línea de productos muy completa y con este lanzamiento que nos da como un orgullo presentarlo porque es un producto que nos diferencia un poco del mercado y también nos lleva, o sea, demuestra nuestra idea de tanto acompañar mucho al productor con nuestro servicio y con las necesidades del productor y con esta idea de cuidar el medio ambiente y tratar de tener productos amigables y que podamos de alguna manera ir hacia ese camino de cuidar el medio ambiente, digamos. Siempre nos hemos dedicado a los cultivos más extensivos porque, bueno, es el mercado más grande que tiene el país. Tal vez soja, maíz, trigo, todo lo que se hace en grandes superficies. Puntualmente este producto creo que viene a cubrir ese bache que nosotros estamos dejando en las especialidades por distintas particularidades que tienen esos cultivos. Creo que vamos con el Ecopalma a meternos un poquito, a ampliar ese rango de acción de nuestro mercado, a ampliar el mercado para satisfacer algunas necesidades que tienen esos productores. El Ecopalma es un producto que surge de nuevas alianzas, nuevas investigaciones de Actip con todo el mercado, tanto centroamericano como sudamericano. La composición de este producto es a base de palma, o sea, el aceite de palma tiene su origen en la industria alimenticia, por eso es un producto 100% orgánico y en el 99% de biodegradable en tres días. Si lo comparamos con otros productos del mercado, que tienen un porcentaje de biodegradación mucho menor y mucho más lento. Es decir que una vez que cumple su función de vehiculizar el principio activo hasta el blanco, permanecen en la hoja, con los órganos de la planta, sin degradarse, impidiendo el intercambio valloso de la actividad fotosintética. Me hablaba recién de los componentes, cómo está compuesto el producto. Me decías, ¿aceite de palma? Y un pack de surfactante o tensoactivo. Esto hace que sea muy completo en un abanico muy amplio de condiciones ambientales y de principios activos que nosotros utilizamos. Cuando nosotros realizamos las formulaciones en todo lo que son los tanques de pulverización, este producto tiene una microemulsión, no es una macroemulsión con la mayoría de los aceites. Esto hace que sea muy estable. El pack de emulsionante que tiene y el pack de surfactante que tiene hace que este producto sea muy estable. Si nosotros tenemos que parar la aplicación por cualquier motivo, por viento, porque llovió, por lo que fuera, esta emulsión es muy estable y permanece formada por mucho tiempo. Y con muy poco agitado ya se recupera el 100% de esa emulsión como si no hubiese pasado nada, digamos. Sumado a que una vez que el producto sale desde el pico de la pastilla hasta llegar al blanco, nos da virtudes como antievaporante, nos homogeneiza el tamaño de gota. Esto evita que gotas tan pequeñas se pierdan por evaporación o gotas muy grandes sufran endoderiva y no den el blanco. Esas gotas llevan mucho principio activo que por ahí no lo estamos aprovechando, reduciendo un porcentaje mínimo de la eficiencia de aplicación. Y eso no debe suceder. Tenemos que elevar la eficiencia de aplicación. Teniendo en cuenta hoy los mercados de los fitosanitarios, cómo están. ¿Alguna recomendación? No sé si en el momento de la aplicación, tiene que ver más con el uso técnico, pero me refiero más hacia el uso del producto. Sí, mirá, este producto está especialmente pensado en, por ahí, las especialidades y en los cultivos como soja o maíz, pero en los estadios reproductivos de las especialidades, del poroto principalmente. Cuando nosotros hacíamos las aplicaciones de graminicida con aceite metilado o vegetal, teníamos que reducir, porque se observaba una especie de quemado, ya sea por la mala calidad de las formulaciones de los aceites o porque la planta no toleraba esa formulación. En este caso, con Active Ecopalma, esto no sucede. No sucede y hace que gran parte del principio activo llegue al sitio donde tiene que trabajar. O sea, lo que hace es que esas barreras, tanto estructurales de la planta como en su composición, de la capa cerosa que tienen las gramíneas, puedan atravesar esa barrera y llegar al sitio donde trabajan y realizar un buen control de maleza. Como te digo, la principal virtud de este aceite es que, de este producto, que es una mezcla de aceite con un par de sulfactante o tensoactivo, es que todas las virtudes que te ofrecían los otros productos del mercado, se las cumple. Además, se agrega que es orgánico y biodegradable. O sea, una vez que llegó al blanco, a la hoja del vegetal, cumplió su función de vehiculizar y ayudar a la penetración del ingrediente activo, en tres días se vio degrada en un 99% y eso hace que la hoja no tenga impurezas y no se afecte su fisiología normal, la fisiología del cultivo.